A ver, a ver, a ver, a ver Entonces eso, ya vimos que voy a estar perdiendo a cada ratito, ¿verdad? Bueno, y si me regreso O me espero que se vayan o algo así Es que de todos modos al caer hago ruido Ok, ok, voy para allá Y vayan para allá, vayan para allá Eso era, no era moverme mucho Como un niño Como les digo, no sé en realidad Qué es lo que está pasando aquí en el juego Ok Vale, vale Ay no, es un perro, es un perro Como les digo, ¿de qué estoy escapando? ¿Quiénes son ellos? No lo sé No alcanzo a subir A ver, ven por acá, va a haber una caja, ¿no? Sí, 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 sí Venga, empujen la caja Ok Ok Ay no, ya me vieron Ya me vieron Corre, corre, niño, corre 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 Niño ¿Qué pensaste? Dog Ok Ok Tramperros Son La verdad es que no sé quiénes sean Lo único que sé es que hay que huir Y creo que mi peor enemigo son ellos No, algún animal o nada Corre, 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 corre Corre Animales Aunque no se detengan, no se regresan, ¿eh? Ay no Bajan las luces Es que Si voy Si pasen me van a ver Eso es más que obvio Bueno, vamos a ver qué pasa Corre, 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 corre Corre, corre 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 Ay no, ay no Olly molly Qué hijos de eso, qué horror No, 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 no No, no me va a alcanzar aquí más rápido No, no, es que no hay que regresarse Por aquí No, me va a alcanzar de todas maneras ¡Eso! ¡Eso! ¡No me vio! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Hale, malo! ¡No, no, 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 no! ¡Esa es una pesadilla, hermano! ¡Corre, niño! ¡No, no! ¡Ya se cayó! ¡Quién deshumado! ¡A ver otra vez! Estamos a detenernos tantito por ahí ¡Ay, que obviamente hay que saltarnos ya! Porque uno no salta solo Aquí nos detenemos tantito ¡No me ven y nos vamos! ¡No me ven! ¡Holy moly! ¡Holy moly! Ok Bueno, al menos sabe nadar, ¿no? ¡No me venimos! ¡No me venimos! Como les digo, la verdad es que no siquiera sé qué es esto No me alcanzo a subir, pero A ver Voy a ver qué Es que hasta aquí llega Pero no puedo irme para allá Ahí es ¿Qué es esto? Ok, creo que era la fuente de energía, ¿no? Creo Se los juro, se los juro Todo estoy intuyendo Intuyendo, no sé cómo se diga De qué es lo que se tiene que hacer Se los juro que nunca he jugado el juego Miren, la extensión va para abajo Vamos a ver qué es abajo Vamos a ver qué es hasta abajo ¿A dónde va? Ay, sal rápido Es que ni siquiera sé dónde va la extensión Aquí termina Bueno Voy para abajo, para abajo, para abajo Ok Esos no son peces Vale, vale Como les digo, se los juro, no sé ¿Qué es eso? Son porquitos Son porquitos moridos Por... Sembradillos de maíz Supongo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Encierran acá? Son ratas ¿O qué es eso? No sé qué es eso, hermanos ¡O qué es eso! ¡O qué es eso! Ok no se que es eso pero bueno se regrese tenemos que bajar esa caja no son pollitos o que son a ver no traes para arriba no pues se me cayo el micro perdonen ustedes ok ¡Gracias! No, no sé, no sé. No sé qué debo hacer. No sé, no sé. Ok, ok, ya sé, ya sé. Creo que lo tengo que meter con los pollos esos para que empuje la caja de arriba. Tengo que venirme hasta acá, que me sigan. Veo que están todos aquí, correr, correr. Y poner esto aquí, empujar la palanca para que lo succine a todos. Así era. Ok. A ver, pasamos a un acertijillo. Desbloquear, cargar, continuar, bloquear el juego eterno. Desbloquear. Vale, vale. Mover, coger, saltar. No, no es tan complicado, ¿verdad? Brillo. No, así está bien de brillo. Cargar, continuar. No sé, la verdad es que cómo se guarda este juego. Está demasiado alto, hermano. A ver, se va a caer sobre los chinchos. No, 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 no. Ok, creo que tengo que muover esto. Vamos a ver. Ok, ok. Vamos bien. ¿Qué es eso? No, 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 no. Vale, vale. ¡Aquídate! Gracias. ¿Qué digo? ¡Cerdito! Gracias. Oh, yo sabía que algo había mal ahí. Ayúdame, amigo. Ven, ven, ven. Desde que llegué me llamó la atención esta lámpara. ¡Oh! ¿Qué? Este definitivamente no es de la Segunda Guerra. Ok. Ah, necesito el apoyo de los cuatro, ¿no? Ok, ok. Vamos a los cuatro. Empujen. O estiren. O estiren. Wow. Qué macabra está eso, ¿eh? Bueno. A ver. Ahora. Ok, al menos ya está saliendo el solecito. Al menos. Y ese gran muralla. O limón. Y hay mucha gente ahí. Ay, qué pesado. Continúa la aventura de dejar que se acabe aquí. Continúa, claro. No me digas que voy a tener que comprar un capítulo. No me digas que nada más era un supositorio y... A ver que me dejara un pique y a ver que seguía, ¿no? Sí, sí. Me va a querer vender el complemento completo. Ay, bueno, hermanos. Sinceramente, yo creí que era el juego completo porque lo dieron, lo regalaron, o algo así. Pero bueno, hermanos. Hasta el momento a mí me ha estado gustando. Como les digo, no sé de qué más trate. No sé qué es lo que pase en la ciudad o en donde quiera que esté, porque parece un mundo apocalíptico. Ya que... Pues... Digamos que eso del controlar a los otros monos fue algo raro y nuevo para mí. No sé. Pero bueno, todavía está por verse. Porque en realidad, cuando eso aparece... Eso es lo que ven en la pantalla de esperos momentos. Es porque me está cargando la tienda de compras digitales. Y yo creo que sí me va a querer... Mira, PlayStation Store ya apareció arriba. Y yo creo que sí me va a querer vender el complemento o algo así. No sé. Pero bueno, hay que esperar, hermanos. Como les iba diciendo, pues... No sé. La verdad es que estaba entre si subir este o subir otro juego de zombies. Que está muy bueno. Bueno, muchos dicen que está bueno. He visto varios que dicen, no, aquí sí está muy bueno, que bla, bla, bla. Pero yo tenía este que, como les dije en un principio, nunca lo había jugado y... Tenía una noción de lo que podría ser. Pero no lo sé. No lo sé. Bueno, hermanos. Creo que hasta aquí lo dejaremos. Porque sinceramente yo creo que sí me van a querer vender... La otra parte. Si quieren que le siga, en un futuro puedo comprarlo a completo el juego. Porque supongo que esto es solamente una probadita, como les dije, para que te quedes pica. Pero ustedes díganme, si les gustó, si les llamó la atención, si está... Obviamente tiene un ambiente medio raro. Medio tétrico, escabroso, no sé. Pero igual déjenme en la parte de aquí abajo en los comentarios. Si quieren que en un futuro lo sigan jugando. Y pues vamos a ver qué hacemos. Porque este hasta lo he visto físico. Porque está este que es el Inside. Y otro que es el Limbo. Así se llaman los juegos. Pero pues hay que... Hay que ver, ¿no? Pero pues en fin. Igual no dejaré, no esperaré a que esto... A que salga, porque sé que me van a querer vender la otra parte. Por eso salió ayer arriba en la Play Store. Igual... Gracias por estar aquí, los que lo vieron. Y nos vemos hasta la próxima. Pues a ver qué sale, ¿no? De hecho, voy a subir estos días el unboxing de abril. Ya ven que cada mes hago un unboxing o algo por el estilo. Porque en realidad se me están acabando las ediciones de unboxing. Y voy a hacer taxa, voy a hacer X o Y cosa. Algo fuera de lo normal cada mes. Y si me gusta, lo voy a hacer cada 15 días. Se produjo un error. ¡Ah, es mi favor! Por... Voy a dejar que se acabe aquí. Bueno, pues volvimos a la misma al principio. Pero bueno, hermanos, como les dije. Nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado. Espero les haya entretenido. Y... Pues... Ahí dejen su like. ¿Qué? Adiós. ¿A que creían que se había acabado? Pues no, hermanos. Este... Este juego, Days Gone. El que ya vieron en la colección de Survivor. Creo que sí lo vieron. No me acuerdo si lo puse. Este... Este va a ser el próximo... La próxima campaña que vamos a subir al canal. Desafortunadamente, el juego que acaban de ver en Inside. Sí me gustó. Sí me empezó a gustar. Pero... Me dijeron, tienes que comprarlo todo. Porque si no, no... O sea, según ellos me lo regalaron todo. Pero... No. Pero de hecho, miren. De hecho, aquí lo estoy... Como que me hice enoas. Juntando mi voz con... ¿Cómo se llama? Juntando mi voz con el video. ¿Qué es lo que hago? Lo es muy sencillo. Nomás grabo mi voz para un otro lado. Y... Simplemente... Sobrepongo la voz en el video. Y... Ya. Eso es todo. Pero bueno. Como les decía. Days Gone es la próxima campaña. En el canal. Este mundo viene por ti. Este mundo viene por ti. Con todo y lóbitos. En una moto. Pero bueno. Ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Slim Nut Custer. Bye. Por lo pronto... Ya se echaron este. Bueno. Espero que se hayan quedado hasta el final. ¿Verdad? Adiós. Adiós. Adiós.